Agua Bella Y a bailar, y a bailar, y a gozar ¡Sabroso! ¡La confianza, la confianza, la confianza! ¡Cántale conmigo fuerte! ¡Gracias a Dios! ¡Lo escucho! ¡Gracias a Dios! ¿Qué les importa si me marco? Si me borracho con mi hija ¿Qué les importa si me marco? Si me borracho con mi hija En la banda y en la banda y en la banda y en la banda para vivir Arriba arriba, abajo, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro, saludo Arriba, arriba, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Ponglas queridas, tago,Girl can girl Arriba, arriba, abajo, abajo Y en mi alma merecen Arriba, 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 abajo Arriba, arriba, arriba Que los chicos románticos de esta noche Que los enamoraditos se van a morir Hoy, el tono estaba en la gracia de gritar Sobre errores casados Tienes la razón de poder vivir Y tenerte a mi lado Duérite Y que me abandonaste Como el nuevo verá Duérite No pude detenerte Y que te lleve a mí Ay, no voy a vivir Tandy Ya bailé, ya bailé, ya bailé, ya bailé Rico, santo Oye, Mayanga Y los penamoros Con la mano para arriba Y yo me loco de carajo 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 ¡Muchando! ¡Bárenlo al lado! ¡Porque esto es mejor! ¡Esto no ha llegado todavía! ¡Porque nos quedamos hasta las cinco de la mañana!